La sesión virtual de la Primera Comisión de la Permanente, programada para las 17 horas de este lunes 27 de julio, fue cancelada de manera sorpresiva. En ella, se analizaría y votaría el dictamen de desafuero de los diputados federales de Morena, Saúl Huerta y Mauricio Toledo, del Partido de Trabajo, así como el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, con lo que ese tema se sigue posponiendo. El senador del PAN, Damian Cepeda, integrante de dicha comisión, informó que solo recibió el aviso de la cancelación sin explicación alguna. Sin embargo, considera que detrás de esta decisión está el jaloneo por el extraordinario en la Cámara de Diputados para los juicios de procedencia pendientes. Cepeda hizo un llamado a sus compañeros legisladores a que quepa la prudencia y no se ponga de pretexto el caso del fiscal de Morelos, quien cuenta con una suspensión otorgada por el Poder Judicial para no ser sometido a juicio de procedencia. La mesa directiva de la comisión permanente había convocado a sesión presencial este martes a las 11 de la mañana para, entre otros temas, abordar y votar el dictamen de los desafueros, pero de última hora modificó la cita para iniciar a las 13 horas con el fin de dar espacio a la negociación en la primera comisión, que presuntamente se reunirá de manera virtual por la mañana. Voy a hacer una pregunta al orador.